Es posible que la cuarta feria del empleo que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo sea inaugurada por el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo. Así lo dio a conocer el coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo, Manuel García Almanza. Estamos en eso, estamos platicando hace un momento con la oficina de las giras, con el señor gobernador, con el ingeniero Gema, que es la que nos está ayudando con eso. Siendo el mismo día y siendo en los mismos horarios más o menos, esperamos que sí nos permitan un espacio y que puedan ellos inaugurar y poder darle un poquito más de realce a estos eventos. Señaló que en esta cuarta feria del empleo se pretende tener un mayor número de empresas posibles para que los buscadores elijan la opción que mejor les convenga. El mismo que más o menos está entre los 1.800 mensuales hasta los 15.000. En la rama así tenemos variados, o sea, dependiendo también la complejidad de la vaca. La gente que nos pide. Estamos el día miércoles, estuve hablando con los de Liverpool. Ellos están haciendo otro evento el mismo día. Entonces se les complica un poquito estar, pero van a buscar una opción de que nos manden a alguien y que nos den los resultados que han obtenido del reclutamiento, porque ya ellos ya empezaron a contratar administrativos. administrativos y la segunda fase ya son los operativos, son los que van a estar en tiendas. Entonces también ellos están interesados en asistir a estos eventos para que también vean la calidad del aspirante, de lo que ofrece la región. Entonces son muchas empresas las que nos han dicho que van a estar y pues esperemos que sea atractivo también para el aspirante encontrar alguna opción buena. Para finalizar dijo que esta empresa tiene contemplado aperturar la sucursal en el mes de mayo, sin embargo mencionó que desconoce si esto sucederá o se aplazará unos días o semanas dependiendo del avance de los trabajos de acondicionamiento del local. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.